Esta semana se dio a conocer un listado de las comunas pertenecientes a la Mucha, la cual llegó a un acuerdo con el Ministerio de Energía para contar con un beneficio de la compra de gas a un costo reducido bajo la entrega de vales de descuento, acuerdo que se logró con las principales compañías de gas. Sin embargo, hay algunas cosas que el municipio de Boín no se aclara con respecto a este anuncio. Nuestro municipio está asociado a la Mucha, así como también a otras asociaciones de municipalidades como la MURI, en fin. Eso no quiere decir que nosotros como municipio hayamos aceptado este convenio que tiene la Mucha, bajo las condiciones que ellos están planteando. Esto debido a que la Contraloría General de la República emitió unos pronunciamientos respecto a que las municipalidades no pueden vender gas, ni tampoco las asociaciones de municipalidades tampoco lo pueden hacer. Por lo tanto, esta responsabilidad recae exclusivamente en quien lo vende, en este caso, digamos, las empresas de estos servicios. Estos descuentos los deben hacer y realizar directamente los distribuidores, no el municipio en este caso. Así que, cuando ustedes necesitan comprar un gas a algún vecino, a alguna persona que vive en Boín, tiene que dirigirse directamente al distribuidor, no a la municipalidad, porque la municipalidad no está vendiendo gas, tampoco está, digamos, realizando listado para entregarlos a los distribuidores. Eso, descartado. Por lo tanto, las publicaciones que han salido o que se han comunicado en algunas redes sociales respecto a que vengan a la municipalidad a inscribirse por estos vales de gas es absolutamente falsa. Nosotros no estamos inscribiendo a nadie. Nosotros, en un sentido responsable, hemos, digamos, determinado de que nosotros no nos podemos vincular, digamos, con estos descuentos y con estas ventas de gas a un menor costo. Sé que es fundamental y sé que hoy día, hoy por hoy, es una solución muy efectiva, digamos, para nuestros vecinos. Estas noticias son bastante alentadoras en algunos sentidos para nuestros vecinos, porque significa, cierto, un valor menor en el costo del gas y que sabemos que semana a semana va subiendo. Pero también hay que entender la problemática que se viene detrás, que probablemente todos estos municipios que están trabajando el día de mañana, más de algún problema van a tener, debido a que la Contraloría fue enfática, con informar de que ninguno puede vender gas. Si bien es bueno aclarar que el municipio se encuentra al margen de esta medida, existe una forma de poder lograr el beneficio mencionado en la zona. ¿Cuál es la forma en la cual algunos vecinos pueden optar a esta medida? Marcelo Moraga, de Gasco Buin, ubicado en calle Santa María, nos explica un poco sobre esto. Bueno, efectivamente, Gasco firmó un acuerdo con la AMUCH, en la cual hay un descuento a cada una de las personas que estén inscritas, ya efectivamente se tienen que inscribir en el portal de la municipalidad o de Gasco, y tienen un descuento más o menos de un 5 o un 10% en el precio de compra. Mira, de cierta forma, cualquier subsidio que pueda ser para el cliente final es bueno, y de cierta forma sabemos que hay todo un tema social de por medio y sabemos que, como nunca, el precio del gas ha estado alto. Entonces, si el cliente final puede obtener algún beneficio, es bueno. Evidentemente, si tú compras el local, es más barato. Así que yo invito a la gente a que pueda venir a Gasco Buin, Santa María 167, a hacer su compra y va a obtener un beneficio también en descuento. O sino que nos llame a nuestros teléfonos y también podemos ofrecerle un beneficio de descuento. Hay cosas que no podemos evitar, que el sentido de la energía que necesitamos para poder pasar este invierno, y la idea también es poder llevar nosotros nuestra energía a sus lugares, a sus hogares. Y de cierta forma, si podemos colaborar con un precio mejor, lo vamos a hacer y estamos muy dispuestos a eso. Hasta el momento, según información entregada por Contraloría, los municipios no estarían facultados para realizar la venta de vales de gas ni entrega de cupones de descuento, por lo que deberá ser tratado de manera directa con los proveedores del servicio. En el caso de existir modificaciones o algunas instrucciones nuevas, serán informados a través de los medios oficiales de la municipalidad.